Bueno, estamos por la senda del barranco de Valdehorno rumbo a Castro Jimeno. Me río porque digo, me voy a liar con los nombres, pero creo que lo he dicho bien. Estamos en la entrada del cañón y esto cada vez se pone más bonito. La zona de sombra. Bueno, aquí por lo visto, por lo que nos han dicho, si uno se queda en silencio puede ver los ciervos, incluso los buitres también. Bueno, una construcción abandonada. Y voy a cortar ahora porque entramos en la sombra.